Hola muy buenas, vamos a reaccionar a Paloma Mami, que lo que, con Major Lazer, you know, esto parece ser una combinación muy poderosa, muy poderosa, básicamente porque está Paloma Mami, y si está Paloma Mami está todo Chile detrás, y si está Chile, es estupendo, vamos allá. No olvidéis suscribiros, para apoyar, claro, y compartirlo si podéis. En vivo. Está durísimo, está durísimo, hermano, no joda, qué pasada, qué quiero, quiero, qué, 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 qué. Esta mujer me tiene enamorado, tío. Cue, eh, 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 quiero ver si va a poder, eh, 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 entonces dime, quiero, qué, 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 qué. Toma lo que puede ser, 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 dégale, no sacan. Cue, eh, 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 quiero ver si va a poder, let's go. No te necesitas, puedo darte todo lo que necesitas, tengo la salsa por eso que me imitan, con la única que te debilita, así me veo, qué, 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 qué. No me busques por el ser, 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 ser. Llega lejos hasta el cuero, eh, 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 quiero ver si va a poder, eh, 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 eh. Entonces dime, quiero, qué, 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 qué. No me busques por el ser, 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 ser. Llega lejos hasta el cuero, eh, 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 quiero ver si va a poder, eh, 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 eh. Entonces dime, quiero, qué, 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 qué. No me busques por el ser, 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 ser. Llegale y me salta en cuenta Quiero ver si va a poder ¡Let's go! Lo que necesitas Puedo darte todo lo que necesitas Tengo la salsa por eso que me imitan Con la única que te debilita Así me vea bien chiquita No hay quien me iguale Hoy todo es llevarle Esta chilenita te se pierde en las modales ¡Viva Chile, papá! ¡Viva Chile y todas esas personas que se vayan a suscribir a a mi canal ahora mismo! ¿He hecho una pausa? ¿No os habéis suscrito? ¿Habéis activado la notificación? Pues seguimos con la diosa de Paloma Mami Necesito respirar Necesito respirar y recordad que esto es real Esta señorita es real Increíble Tan increíble como Chile Un beso para todos esos que me están siguiendo y dándome ese apoyo tan increíble que me estáis dando ¡Viva Chile y todo! ¡ cuando me estáis saliendo! ¡Viva Chile y todo!